La próxima semana ya, la prueba es solo juego. Es una indicación mínima. La gente que está en juego rojo permanente, arriba. La nota, la campan, el jugador, el jugador, el jugador. O que toca contra la red, o que se tira contra la red. La idea es jugarse, la final de la mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!